Buenas, vamos a dar comienzo a este tercer módulo del curso de sistemas de información geográfica aplicado a gestión municipal para ayuntamientos, municipalidades, concelos y este tercer módulo será el primero en que veremos ya la parte práctica sobre GVSIG en este caso Para comenzar vamos a ver desde dónde descargar GVSIG si accedéis a la web del proyecto que es www.gvsig.com tenéis el apartado de productos que si desplegáis tenéis GVSIG Desktop donde en el apartado de descargas tenéis la última versión final disponible en este caso la última final en estos momentos es la 2.3.1 y tenemos dos distribuciones disponibles por un lado tenemos la versión instalable en la que tenemos el asistente de siguiente siguiente y tenemos la versión instalada en nuestro disco, en nuestro ordenador y por otro lado tenemos la versión portable en este caso es un fichero .zip que debemos descomprimir en una ruta que no tenga espacios ni acentos y que tampoco sea muy larga y con eso ya podemos directamente ejecutar GVSIG desde la carpeta que hemos creado en Windows el fichero de arranque sería el punto VBS o el punto CMD que abriría GVSIG con la consola de MS2 con esto vamos ya una vez explicado desde dónde se puede descargar vamos a pasar ya a lo que sería arrancar GVSIG en este caso yo lo he arrancado desde consola y una vez abierto tenemos que a partir de la versión 2.4 ya nos abre una vista por defecto en la versión 2.3 nos abre el gestor de proyectos que vamos a ver aquí pero en la versión 2.4 ya nos abre con la vista con una vista creada por defecto si queremos que no nos abra esta vista por defecto lo que tenemos que hacer es modificarlo en las preferencias y ahora vamos a ver desde dónde modificarlo primero veremos esas preferencias y luego veremos los distintos tipos de documentos y ya empezaremos a trabajar con nuestra vista vamos a entrar primero en las preferencias desde este botón o desde mostrar preferencias y vamos a ver las más importantes dentro de GVSIG en este caso tenemos dentro de la pestaña general tenemos la opción de carpetas donde aquí podemos poner en qué carpetas solemos tener nuestros datos, nuestra cartografía, nuestras plantillas, nuestros proyectos y cada vez que abrimos GVSIG la primera vez que vamos a abrir un proyecto o añadir una capa por ejemplo nos irá a esta carpeta otro apartado importante el del idioma donde podemos cambiarlo desde aquí y una vez reiniciando GVSIG ya aparece totalmente en nuestro nuevo idioma también un apartado muy importante sería el de red por ejemplo si estamos conectando a un servicio web y vemos que no funciona puede ser por varias opciones una de ellas es que el servidor no está funcionando otra por ejemplo puede ser que no hemos puesto bien la URL en la barra de texto y la otra opción es que directamente no tengamos conexión desde GVSIG para ello podemos pinchar en este botón y aquí podemos comprobar si realmente tenemos o no conexión si no tenemos conexión y si que tenemos conexión a internet desde cualquier navegador en nuestro ordenador posiblemente sea porque tengamos en nuestra organización salida internet por proxy y en GVSIG aún no esté configurado para ello dentro de abriendo la opción de red tenemos aquí firewall proxy donde copiando los parámetros que tenemos en Firefox en Internet Explorer o en Chrome por ejemplo dentro de la parte de proxy copiaríamos y pegaríamos aquí los parámetros y ya podríamos comprobar de nuevo la conexión aceptando podríamos comprobar de nuevo la conexión otro apartado importante sería el de referencia a objetos o snapping en esta ventana podemos seleccionar qué tipos de referencia a objetos queremos aplicar el de punto final, punto cercano, punto medio, etc. y la tolerancia podemos ampliar para que no tengamos que acercarnos mucho al punto y ya directamente en cuanto esté a 10 píxeles por ejemplo podemos cambiarlo a 10 píxeles creo que por defecto está en 4 podemos ampliarlo un poco y así no tenemos que acercarnos tanto y finalmente otro apartado sería el de vista en este caso en un módulo anterior hemos visto concretamente en el segundo módulo hemos visto lo que serían los sistemas de referencia nosotros cada cartografía está en un sistema de referencia y nosotros tenemos que tener también la vista en un sistema concreto este sistema de referencia que nos aparece aquí es el que nos va a crear cada vista que creemos se nos va a crear en este sistema en mi caso yo suelo trabajar en ETRS89 en el uso 30, en UTM uso 30 y por lo tanto este es su código EPSG correspondiente a dicho sistema de referencia si vosotros estáis trabajando en otro sistema normalmente la primera vez que instaláis GWSIG si lo instaláis desde cero o en la portable por defecto viene 43, 26 que sería en WGS84 en coordenadas geográficas en latitud y longitud ya que eso aplica a todo el mundo en este sistema de referencia está solo en el uso 30 y es el más empleado a nivel de España del país completo sería este como en casi todo el curso vamos a utilizar este sistema de referencia, capas en este sistema de referencia lo que podemos hacer aquí es cambiarlo si tenéis 43, 26 podéis entrar en Change, en Cambiar y en Recientes solo tendréis el de 43, 26 si es la primera vez que utilizáis GWSIG podéis entrar en EPSG y por código vais a buscar 25, 8, 30 le dais a intro por código vemos que solo hay uno y le damos a aceptar con esto vemos que aquí ya nos cambiará y al aceptar después cuando veamos ahora el resto de preferencias veréis que os cambia que todas las vistas que creéis se van a crear en este sistema de referencia y ya en un futuro cuando ya después de hacer el curso si vosotros trabajáis en otro sistema pues podéis cambiarlo desde aquí luego el tema de que nos abra la opción maximizada la ventana primera vista maximizada o no podemos marcarlo o desmarcarlo desde aquí si quitamos este check nosotros cuando abrimos un proyecto nos irá directamente al gestor de proyectos y tendremos que crear las vistas si esto lo marcamos automáticamente al abrir GWSIG nos sale una vista abierta también tenemos el color de la selección por defecto donde incluso podemos aplicarle transparencia esto nos viene bien para que si vamos a dibujar por ejemplo un polígono interno y queremos verlo sobre la ortofoto si tenemos el polígono en el cual queremos nosotros dibujar el polígono interno no veremos la ortofoto porque está coloreado en amarillo si le damos transparencia veremos por debajo la ortofoto y dentro de vista también tenemos la opción de orden de capas en el TOC en la tabla de contenidos que ahora veremos que es la tabla de contenidos tenemos dos opciones orden por defecto donde cada capa se agrega una encima de otra a medida que vamos añadiendo se agrega una encima de otra o un orden lógico que no siempre será correcto donde tenemos imágenes por debajo polígonos por encima líneas por encima y puntos por encima es posible que los polígonos nos tapen las imágenes pues podemos bien darle transparencia o bien poner los polígonos por debajo después sobre la vista y a la imagen darle transparencia pero bueno este sería un orden lógico aceptamos y ya tenemos aquí el gestor de proyecto en caso de que no hayamos creado la vista esa por defecto que tenía yo marcada esa opción podemos nosotros crearla desde cero por lo tanto le daríamos a nuevo y una vez le damos a nuevo directamente se nos abre vamos a comentar los tipos de documentos que tenemos en Geovesig en este caso como habéis visto en el primer módulo como hemos comentado en el primer módulo tenemos un proyecto Geovesig trabaja con proyectos y cada proyecto tiene distintos tipos de documentos tiene las vistas donde podemos crear cuantas queramos y en cada una de ellas podemos insertar toda la cartografía que queramos local o remota vectorial o raster tenemos también las tablas de atributos que son las tablas asociadas a las capas vectoriales que tenemos en nuestras vistas o tablas independientes por ejemplo descargamos una tabla del Instituto Nacional de Estadística con la población pues podemos cargarla en Geovesig el mapa que sería la salida gráfica sería el espacio papel de lo que es el CAD donde podemos insertar nuestras vistas leyendas, escalas, nortes imágenes, logos, etc. y las gráficas que a partir de una de las tablas nosotros podemos crear gráficas de tartas o de barras con datos por ejemplo de población por municipios, etc. esas gráficas también podemos insertarlas en nuestro mapa voy a borrar esta vista y voy a quedarme con la que ya tenía por defecto si la abrimos vemos que tenemos el sistema de referencia es el que yo tenía indicado aquí en la parte de abajo es el sistema de referencia que yo tenía indicado en las preferencias por lo tanto esa vista está creada en ese sistema si yo quiero cambiarle el sistema a esta vista pues tendría que cambiar entrar en vistas propiedades y se lo cambiaría y aquí en la vista tenemos tres partes tenemos la tabla de contenidos donde podemos ir insertando las distintas capas locales, remotas vectoriales, raster, etc. aquí es la propia vista donde tenemos la cartografía y este es el localizador donde podemos insertar una capa y podemos hacer zoom de una forma muy sencilla ahora lo veremos primer paso sería ya añadir una capa desde este botón de añadir capa o desde vista añadir capa y tenemos aquí las distintas capas que nosotros podemos añadir tenemos dentro de archivo cualquier archivo que tengamos en nuestro disco o en nuestra organización que tengamos acceso directo a él servicios web OpenStreetMap Geodatabases por ejemplo Postgres WebMaps donde podemos cargar Google Maps y Big Maps y vamos a entrar en archivo le damos a añadir vamos a buscar la carpeta donde tenemos la cartografía y en este caso vamos a ver todas las capas posibles que podemos cargar yo voy a cargar primero una ortofoto en este caso voy a subir un nivel porque tengo aquí una ortofoto en JPG el sistema de referencia es el mismo que la vista como vemos aquí y le doy a abrir aquí cuando es una imagen nos va a preguntar si queremos cargar la imagen por teselas o queremos cargar la imagen de forma normal por teselas es por cuadritos y se guardan en caché de forma que si es una imagen muy grande de varios gigas pues nos cargará si hacemos un zoom pequeño no hace la llamada a toda la imagen directamente cargará esas teselas que tiene en memoria y no tardará tanto y tenemos la opción de normal que directamente hace petición y la carga toda de una esta capa es muy pequeña por lo tanto voy a seleccionar la opción de normal y le doy a aceptar y aquí ya tenemos lo que sería la ortofoto un tipo de capa que hemos agregado un raster una ortofoto desde nuestro disco en local el el gvsig trabaja con proyectos y cada proyecto hemos dicho que tiene vistas tablas mapas gráficas y en cada vista podemos insertar toda la cartografía pero el proyecto lo que es el fichero gvsprog cuando guardamos proyecto desde aquí ese proyecto no tiene esta cartografía el proyecto ocupa unos pocos cas pero son enlaces a la distinta cartografía este este proyecto está atacando a la carpeta ayuntamientos que hemos visto y llamando a esta imagen pero si yo le paso el proyecto a otra persona tendría que pasarle también esas ortofotos por ejemplo esta ortofoto o el fichero shape que es lo que hemos visto lo que vimos en el primer módulo como funcionaba la estructura de un proyecto pero el proyecto ese serán unos pocos cas porque son simplemente es un fichero de texto que contiene enlaces a las distintas capas a los distintos ficheros cargados a las distintas urls de los servicios web que simbología tienen etc bien vamos a agregar una segunda capa en este caso ya una vectorial un fichero shape le damos a añadir y entramos aquí ahora tenemos dos opciones en este caso yo voy a tener esta capa barrios donde voy a tener con fichero prj o sin el fichero prj el prj es un fichero que puede ir asociado a estos ficheros shape y tiene lo que sería la proyección de dicha capa si yo ahora me voy a la carpeta ayuntamientos dentro de valencia tengo vamos a verlo aquí más claro tengo esa capa barrios una de ellas con el prj y la otra de ellas sin el prj sin el fichero de proyección ese fichero de proyección a partir de gvc 2.3 ya se reconoce por lo tanto si tiene prj me dirá esta capa está en tal sistema de referencia voy a cargar para que veáis primero sin el prj le doy a abrir y aquí me indica que tiene sistema de referencia desconocido y que está asumiendo el propio de la vista en este caso es real porque yo sé que esta capa está en este sistema pero si no estuviese en este sistema tendríamos que entrar en las propiedades de esa capa y en crs buscar por epsg el epsg correspondiente o si lo tengo en recientes este serviría también para si tenemos una capa por ejemplo en España se utiliza hasta hace unos años estaba el sistema en ed50 y el actual es etr-s89 si tuviese una capa en el sistema antiguo tendría que aplicarle una transformación por rejilla como comentamos en el primer en el segundo módulo y con eso tendría yo que aplicar esa rejilla desde aquí veremos más adelante veremos cómo aplicarla entonces esta capa se asume este sistema y es correcto por lo tanto acepto y ya tengo la capa en su sitio voy a eliminarla botón secundario eliminar capa y la voy a cargar de nuevo pero voy a cargar la que sí que tiene PRJ que es esta de aquí cuando la selecciono veis que aquí ya no me pone la opción de desconocido y se asume el de la vista me dice ya EPSG 25830 que es el propio de la capa como es el mismo que la vista no me dice nada más si fuese distinto me diría aquí reproyectada al vuelo o sea que la iba a reproyectar para colocármela en su sitio dentro de la propia vista aquí en este caso no reproyecta la deja en su sitio correcto igual que en el otro que la otra capa y aquí me la ha puesto en su sitio ya tenemos esta primera capa vectorial antes que nada voy a agregar el localizador que sería la ventana esta de aquí para ello tenemos dos opciones desde el menú vista configurar localizador o si tengo la capa que quiero añadir en el localizador agregada en la vista pues botón secundario añadir al localizador y automáticamente tengo aquí la capa si hago con el botón principal un recuadro automáticamente me va al sitio y con el botón secundario me desplaza bien vamos a agregar ahora aplicarle simbología nosotros a esa capa de barrios podemos abrirle su tabla de atributos desde aquí vemos que es una capa vectorial y tiene distintos campos al ser una capa un fichero shape como vimos en el primer módulo tenemos información de todo tipo no tenemos solo qué capa pertenecía en el CAD qué color qué tipo de línea qué tipo de entidad no tenemos esas pocas aquí podemos tener propietario nombre área fecha de alta fecha de baja lo que queramos y podemos hacer simbología por estos campos podemos hacer ver el área hacer filtros etcétera y lo que voy a hacer es aplicar una simbología por el nombre de cada barrio en este caso o doble clic sobre barrios o botón secundario propiedades y tenemos la pestaña simbología aquí en esta general tenemos pues las escalas en la que queremos que se muestren o no por ejemplo una capa de parcelas a nivel de una provincia pues no sé no tendrá información visible no nos interesará pues podemos decirle que solo se muestra a partir de una escala 1.000 1.000 simbología donde tenemos por símbolo único todas de un color categorías por ejemplo por valores únicos es la que nos interesaría también podemos hacer por expresiones y por cantidades tenemos aquí por ejemplo por intervalos pues del área más pequeña más grande que me haga un intervalo y haría las superficies más pequeñas de un color y las más grandes de otro expresiones pues que solo me colore las de ciertos elementos cierto valor de un color cierto valor de otro etcétera y valores únicos en este caso he dicho que voy a aplicar por el nombre el nombre de cada barrio un esquema de color con más variedad de colores y le doy añadir todos aquí ya me pone unos colores por defecto si le doy a aplicar ya los tengo ahí en caso de que sean muy iguales puedo darle otra vez aleatorio añadir todos y me lo vuelve a calcular y los vuelve a cambiar y si veo que se repiten por ejemplo aquí tengo dos azules iguales pues si veo que se repiten puedo con doble clic puedo cambiar individualmente uno de ellos entro aquí en seleccionar símbolo cambio el color verde por ejemplo acepto acepto y aplico y vemos que ya ha cambiado ese de ahí una vez tengo ya los colores que quiero le doy a aceptar ya tenemos nuestra capa con su simbología y si abro aquí el más tengo todos los los valores todos los barrios bien ya hemos aplicado simbología ahora vamos a ver el etiquetado volvemos a darle doble clic o también botón derecho propiedades y entramos en etiquetados lo primero que tendremos que hacer es darle a activar etiquetado y tenemos dos opciones o el básico donde es directamente una etiqueta indicada en el campo de la tabla de atributos o el avanzado donde le puedo decir pues ponme la palabra nombre igual y luego el valor que tiene en el campo nombre podría ser un ejemplo vale vamos a hacer el básico en este caso por el campo nombre tipo de fuente altura de texto por un campo podemos hacer o por también un tamaño fijo si tenemos un callejero pues las calles más pequeñas las avenidas más grandes pues podría decir luego por ahí y el tamaño podemos hacer tenemos varias opciones en píxeles que sería si le doy a aplicar me lo aplica en píxeles donde vemos que siempre tienen el mismo tamaño pero como los polígonos son más grandes ya no se superponen esto viene bien para visualizar en la pantalla es tamaño pantalla el píxel pero si quiero imprimir aquí voy a tener posiblemente problemas porque aquí no tiene un tamaño fijo entonces en el pdf o en la impresora no sé cómo me van a quedar para ello lo que tenemos que hacer es aplicar una unidad métrica en este caso metros por ejemplo 200 metros y ya tienen ahí ese tamaño fijo que como veis si yo me acerco siempre tienen la misma proporción siempre entonces si yo ahora yo he aplicado y también podría cambiarle incluso el color nosotros tenemos color fijo aquí y le doy a aceptar aquí con lo que hemos visto ya hemos aplicado la hemos aplicado esa simbología y una vez hemos acabado con nuestro trabajo nos iríamos archivo guardar como y guardaríamos nuestro proyecto por ejemplo voy a llamarle proyecto proyecto A y le daríamos a guardar este proyecto como comentamos en el primer tema no es un proyecto solo de rutas y ocupa muy poco realmente la cartografía no está incluida dentro de dentro de él este proyecto no tiene los cas megas que pueda ocupar esa ortofoto ni la capa barrios simplemente son enlaces a los distintos ficheros si le pasamos el proyecto a otra persona tendremos que pasarle también con la misma estructura de capas las capas de barrios y ortofoto esa estructura tiene que colgar todos desde la misma carpeta por ejemplo tener una carpeta gvsig y ahí dentro el proyecto y dentro de ella dos carpetas o una carpeta con cartografía pues esa carpeta gvsig es la que tendríamos que pasar para que hay que pasar la carpeta padre para que la otra persona pueda abrirla en su pueda abrir el proyecto en su equipo en su gvsig sin tener ningún problema o sea que trabaja con rutas relativas y con esto damos por concluido este vídeo y en el siguiente ya pasaremos a ver la parte de las tablas de atributos selección de elementos filtros etc nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.